¡Señoras y señores, lucharán a ganar una caída sin límite de tiempo! ¡Réferi para esta contienda, toda una institución en la lucha libre conocedor de la arte luchística, no solamente varonil, sino también un historiador de la lucha libre femenil! ¡Y le damos la bienvenida a Piero, el Internacional! ¡Suena la campana! ¡Vámonos! Arriba del encordado, el empujón cuando estaban poniéndose de acuerdo a la esquina de los técnicos y quiere arrancar las cosas de inmediato, el rey del imperial dinámico. Los técnicos tendrán que cuidarse en cada segundo, porque estos rudos no respetan, malvados de corazón. ¡Bueno, y aquí está Dinámico! ¡Y por el otro lado, cómo reciben a este el guerrero Dragón Drago! ¡Se estudian ambos! ¡Se cuadra la clásica toma de árbitro y ¡vámonos! ¡Buena contienda la que tenemos, relevos australianos! El regreso también de Belsegor después de una lesión desafortunada que tuvo en el show center en Monterrey, pero está de vuelta y ahí está el candado a la cabeza, presionando fuerte a Drago. ¡Cerradito el candado! ¡Se le está escapando! Pero ahí está también la presión que trata de aplicarle y el giro completo, castigo con el torniquete sobre el brazo. ¡Buena la presión! Está teniendo sobre su rival, pero ahí está ya también Drago, presionándolo fuerte a las extremidades superiores y consiguiendo ya también el pisotón al brazo. ¡Es metódico este gladiador y así es como quiere terminar con su rival! ¡Toca de espaldas! Se lo llevaba con la rana, pero la fortaleza no hay que quitarla de este Drago, ¡cómo se levanta con esa agilidad que tiene este hombre! ¡Pero que no se descuide, Drago! Ahí estaba la patada de cómo lo envía sobre la lona a los pisotones que estaba buscando dinámico. ¡Recta! ¡Oye, se levanta como si tuviera un resorte! ¡Busca la plancha, se le quita a Drago! ¡La derribada! ¡Están cambiando! ¡Artillería pesada! ¡Muy interesante este primer relevo! ¡Uy, cara a cara! ¡No, es que este a quien le da la mano! ¡No es advertencia, Hugo! ¡Es amenaza cada vez que se presenta dinámico! ¡Quiere dinámico que el público se le entregue! ¡Y es abucheado! ¡Y ahora entra el rudazo, la porca negra! ¡Con el hombre de verde, Mr. Iguana! ¡Vamos a ver el duelo! ¡Y ahí está el bailecito de Mr. Iguana! ¡Le trata de poner sabor a la verdadera muerte! ¡Ahí está el bailecito también! ¡Entre estos dos ladiadores! ¡Saber que lo que presenta lo elude de buena forma! ¡Y ahí está la velocidad! ¡Sobre la espalda! ¡Buenas las tijeras! ¡Y buena la manera de mandarlo hacia afuera del encordado! ¡Pero ahí está Mr. Iguana de esta forma! ¡Junto con la yesca! ¡Y ahí está dinámico que trata de poner freno! ¡Buena la patada! ¡Golpe de tajo sobre la nuca! ¡Casi como si fuera un golpe de conejo! ¡Bueno, es que la nuca de Mr. Iguana va desde atrás hasta la frente! ¡Ya golpeó con la yesca! ¡Mientras tanto, va al ataque! ¡Escalerita! ¡Rodillas arriba! ¡Giro! ¡Vámonos! ¡Increíble la manera de llevarse con esas pinzas hacia afuera del encordado! ¡Y ahora el que está de regreso es Belsegor! ¡En aquella ocasión estaba Epidemius! ¡Estaba Mr. Iguana en esa lucha! ¡Ya azotó a la yesca! ¡Pisoteando a su mascota del hombre verde! ¡Y viene con cara de pocos amigos! ¡Hace rueditas! ¡Se le escapa hacia atrás! ¡Pero caen los hombros! ¡Este malvado rudo! ¡Ahí está la forma en la que están estos dos ladeadores! ¡Buscando con ese enganche! ¡Mandaron hacia afuera la nueva entidad oscura! ¡Y la celebración con todo! ¡Y la yesca de Mr. Iguana! ¡Y la celebración ahí! ¡Y ahora vendrá el relevo con el 10 perfecto! ¡Para que ingrese el rey del barrio! ¡El niño hamburguesa! ¡Ídolo! ¡Cómo lo quieren a niño hamburguesa! ¡Y va a hacer un choque de pesos completos! ¡Parca Negra nada contento con el respaldo del público al niño hamburguesa! ¡Por fin se cuadran! ¡Oye, y ahí está extendiéndole la mano! ¡Ole! ¡Y mandaron a la verdadera muerte! ¡Ahora no lo he comentado, pero es un gran amigo la Parca Negra! ¡Qué amistad te gastas, León Mexicano Guillén! ¡Imagínate cómo son las reuniones! ¡No es Parca Negra, el hijo del tirantes! ¡Reuniones para la historia! ¡Mientras tanto, dinámico! ¡Empujado hacia atrás! ¡Va el ataque! ¡Semivuelta al mundo! ¡Se le escapa! ¡Busca el ataque! ¡Dispara al niño hamburguesa! ¡Oh! ¡Y lo mandaron a volar como si fuera un Pounce! ¡Hasta dónde lo enviaron! ¡Y las patadas con las que trata de regresar! ¡Y ahí es el niño hamburguesa! ¡En contra de la Parca Negra! ¡Logrando invertir! ¡Le pone freno! ¡Va para el otro costado! ¡Brinca la tablita! ¡Se lo quitó de buena forma! ¡Y ahora quedando ahí con ese sentón! ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! ¡Y la Parca Negra tiene que abandonar! ¡Derechazo de Belsegor! ¡Otro impacto más! ¡Los golpes que llegan certeros sobre el pecho! ¡Pero allá va con todo ese impacto! ¡El niño hamburguesa! ¡Otro golpe de antebrazo para dejar atrás a la entidad oscura! ¡Y la equivocación de la Parca Negra! ¡Y Belsegor no va a estar nada contento! ¡Ay! ¡Ahora el que se equivocó fue Dinámico! ¡Los rudos están fallando! ¡Derechazo y va sobre la esquina! ¡Y además el taclic enciendan los motores! ¡Y esto va a explotar aquí en Querétaro! ¡Patadas sobre la espalda! ¡Se tardaron mucho los técnicos! ¡Queda por el otro lado! ¡Patada también para el niño hamburguesa! ¡Y ahora entre los tres rudos se están dominando! ¡Están dejando en malas condiciones al niño hamburguesa! ¡Se mete con el público los rudos! ¡En aprietos! ¡Ídolo! ¡Qué es lo que va a hacer! ¡Lo van a lanzar sobre la esquina! ¡Oh no! ¡Wow! ¡Esto no lo había visto con sus propios compañeros Hugo! ¡Y lo dejaron caer sobre los cuerpos del Hombre Verde! ¡Se podía narrar de la misma forma! ¡Dale fuego! ¡Voy sobre sus compañeros! ¡Wow! ¡Trago y Mr. Iguana en problemas! ¡Ahora es Mr. Iguana el Hombre Verde! ¡En las garras de los rudos! ¡Allá va sobre las hogas! ¡Doble codazo! ¡Lo tienen! ¡Lo levantan de esta forma! ¡La vertical! ¡Y después va con el impacto! ¡No hay quien pueda salvar en este momento a Mr. Iguana! ¡Qué triple planchita de Ángel! ¡Van al ataque! ¡Y la mancuerna! ¡Azotan con patadas sólidas! ¡No sabía qué lado protegerse! ¡Mr. Iguana! ¡Cómo se cimbró el cuerpo por completo! ¡Wow! ¡Ya escapa! Y ahora con la propia Yesca están lastimando al niño hamburguesa y allá van los golpes con ese derechazo sobre el rostro ¡Golpe de boxeo en seco! ¡Disparan! ¡El niño hamburguesa! ¡Viene! ¡Lo levantan! ¡Desnucadora! ¡Wow! Y allá va el propio dinámico y cómo lo ponen en todo lo alto ¡Y el castigo! ¡Wow! Una plancha acertada el movimiento a lo último con más presión el toque de espaldas pero entró Drago al rescate ¡Derechazo de la parca negra! Mandándolo a la lona y se ha quedado solo Drago en contra de estos tres ladeadores ¡Y el factor es que los rudos han implementado! Una maquinaria de castigos que no le han permitido Drago utilizar los vuelos para restar fortaleza a su equipo al equipo contrario ¡Qué derechazo! Y allá va dinámico se va de largo hacia afuera del encordado ¡Vámonos! Y ahora lo van a mandar a la parca negra sobre la propia esquina lo elude de buena forma mandan a Belsegor por encima de la tercera cuerda buena la patada y ahora ha quedado Belsegor por el otro lado van a levantar a Drago y ahí está el guerrero dragón en malas condiciones está Belsegor ¡Peligro! 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 ¿Qué es lo que va a hacer? Drago lo toma desde las alturas ¡Qué castigo! ¡Qué regreso de Belsegor! ¡No lo vio venir! ¡Tijeras! Pero también le ponen freno a Mr. Iguana ¡Qué alianza la que estamos teniendo en el bando de los rudos! ¡Den un cabrón! ¡Hora para Iguana! Y le han sacado el aire a los técnicos y van a tratar de hacer lo mismo con el propio niño hamburguesa ¡Oye! Hablando de fortalezas ¡Cómo lo levantó la verdadera muerte! El toque de espaldas no procede el conteo Se quedó la cuenta en dos ¿Puede hasta lastimarse la columna vertebral en la parca negra a levantar a niño hamburguesa? ¡La plancha de la Imperial! ¡Aquí va a acabar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! Con la serie de castigos que han conseguido los rudos en este momento me parece que cualquiera pudiera haber terminado con esta lucha pero todavía lograron levantarse los técnicos ¿Qué equipo quiere más la victoria? ¿Hacia dónde se inclina la balanza? Enviando al niño hamburguesa hacia la esquina y para allá va Belsegol pero también se va de largo sobre el poste ¡Las patadas y la equivocación de la parca negra! Falta uno ¡Oh! Buscaba el impacto ¡Oh! ¡Frenó! ¡Frenó dinámico! Pero ahora sí que del camino abierto ¡Patada de Drago y va el impuesto en la esquina! ¡Ahora sí que se enciendan los motores! ¡Y se movió el ring! ¡Con esa tacliada! ¡Con esa plancha! ¡Se movió el auditorio! ¡Y para allá va! ¡Dale fuego! ¡Voy! ¡Bara de cañón! ¡Bum! 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 ¡Bara de cañón! ¡Qué golpazo sobre la esquina! ¡Y va por una más! ¡Se les quitó el niño hamburguesa! ¡Va a la carga! ¡Oh! ¡Se quitó dinámico! ¡Bara de cañón! ¡Bum! 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 ¡La parca negra y Belsegor han quedado arriba del encordado y ahora cuidado porque ahí está el rey del barrio escalando a la tercera cuerda ¡No, no! ¡No puede ser! ¡Está llegando la tercera cuerda mi ídolo! ¡Con el aliento de todo el público! ¡Auch! ¡Qué plancha! ¡Auch! ¡Cuidado coñón amigo! ¡Oh! ¡Rompe con esa plancha del imperial lo que parecía ser la victoria para los técnicos! Nunca vio venir ese lance el niño hamburguesa va a la carga ¡Dinámico! ¡En la garra! ¡Giro completo! ¡Impresionante lo que acaba de conseguir Drago! ¡En las garras de Drago! ¡Se soltó el dragón! ¡Oye Mr. Iguana va a tomar como una escalera ¡Hacia afuera! ¡Tijeras sobre la porca negra! ¡Bonito! ¡Y para allá va Drago! ¡Increíble! ¡Locura! ¡Locura! ¡Está hacia atrás! ¡Queda Belsego arriba del encordado! ¡Uy! ¡Niño hamburguesa dispara! ¡Hacia afuera ha quedado Belsego! ¡Le abre las cuerdas! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Y para allá va el niño hamburguesa con este... ¡Oh! ¡Qué cañonazo! ¡Paro de cañón! ¡Bum! 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 ¡El golpe de inmediato llegan al apoyo! ¡La cabeza cayó del niño hamburguesa! ¡No sé si puede continuar! ¡No creo! ¡Qué crucifico y qué bombazo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¡Ha tenido que llegar la asistencia! ¡Están pidiendo la asistencia para que venga a realizar! ¡Inmediatamente! Parece que el golpe fue tan contundente que no se hizo esperar la medida de pedir a los médicos llegar acá. Vamos a informar lo que pasa con el niño hamburguesa. ¡Ya está llegando la asistencia paralizadora que le aplican a Dinámico! ¡Giren más con ese 6'19 el abdomen! ¡Dinámico en problemas! ¡Va a la carga! ¡Dobre la espalda! ¡Lo tiene! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y por poquito! ¿Cómo te levantas? Un código rojo de por sí es peligroso y la velocidad y la potencia como lo aplica a Drago todavía se levanta a Dinámico. Asistencia médica abajo del ring con el niño hamburguesa. La acción continúa en el ring. Sobre las cuerdas. Pone freno en el top en reversa y ahora es Dinámico el que lo tome en todo lo alto y cuidado porque aquí está listo este hombre. ¡Cómo se movió la espalda! ¡Es todo para Drago! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Tres! 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 ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y tres! ¡Y dos! ¡Oye! Que ya tomó el teléfono. Y lo van a ver en sus redes sociales. Con esta victoria que hoy ha conseguido con todo. Y la bandera de Mexicali. Victoria que se ha llevado dinámico sobre Drago. Y una victoria súper costosa.